Soy un pedazo de tierra, que no le da pena una cañasta con friboles Soy maradona contra Inglaterra, no tanto de lo pobre Soy lo que se quiere mi mandala, de aquí a los altos del planeta Es mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre El que no quiera su padre, no quiera su madre Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar el olor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar todo el día, tú no puedes comprar los colores Tengo el río, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un trago de pulque para cantar con el coyote Todo lo que necesito Tengo mis pulmones respirando y su clarito La altura que se enfoca Soy la muela de mi boca Marcando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uvas